Vamos a repasar lo que estuvo pasando en las últimas horas en el Parque Nacional Yosemite, en lo que es el estado de California, en los Estados Unidos. A propósito, saben ustedes de esta temporada de incendios que al parecer tiene un impacto bastante fuerte y es lo que se espera también que suceda en los próximos días. Pero en particular vamos a hablar de cómo crece este incendio en el Parque Nacional Yosemite donde están amenazando a las secoyas gigantes. De hecho, duplicó su tamaño en tan solo un día y de esta manera obligó a los bomberos a batallar en un terreno, saben ustedes, difícil para proteger estos icónicos árboles y un pequeño pueblo de montaña mientras Estados Unidos se enfrenta a otro año muy activo en materia de incendios. Los campistas y los residentes cerca del incendio fueron evacuados, pero el resto del extenso parque en California permaneció abierto, aunque el denso humo oscureció las vistas panorámicas y creó una calidad del aire poco saludable. Más de 500 secoyas maduras estaban amenazadas en el famoso Mariposa Grove, pero no hubo informes de daños severos a ningún árbol mencionado. Un sistema de rociadores instalado dentro de la arboleda mantuvo húmedos los troncos de los árboles y los funcionarios tenían la esperanza de que el rocío constante de agua junto con las quemas prescritas previas serían suficientes para mantener a raya estas llamas. La causa del incendio está bajo investigación. En lo que va de este 2022, más de 35.000 incendios forestales quemaron casi 5 millones de acres en los Estados Unidos, muy por encima del promedio tanto de incendios forestales como de acres quemados. Crece el incendio en el Parque Nacional Yosemite. ¡Gracias!